Buenas amigos y amigos de Vimix hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos para vmix este tutorial lo pedió un compañero Sergio Novillo que habla sobre como poner la temperatura hay varios tutoriales yo quise hacer uno un poco a mi estilo entonces sin más vamos a ver como poner la temperatura en vmix vamos al navegador y ponemos tutiempo.net nos vamos acá a la opción donde dice el tiempo gratis en tu web acá este no se me lo tira porque tengo el adblock para la publicidad y aquí tendríamos como para poder insertar esto en nuestra página y yo pues acá nos da la opción verdad y nosotros aquí seleccionaríamos primero el país selecciono mi país Costa Rica en este caso seleccionaría la capital que sería San José y ya nos descargaría los datos acá vienen varias opciones vamos a irlas viendo una a una verdad y los voy a ir explicando acá nos daría un scroll donde simplemente nos pondría acá el día perdón la temperatura este y el estado del tiempo acá hay más opciones en los iconos en los iconos uno puede ir cambiando acá acá hay otro icono pero es un poco más adecuado acá hay unas opciones podemos poner el tamaño del icono un poco más grande que sea más visible el tamaño de la fuente la vamos a poner al máximo también y podríamos poner la fase lunar si quisiéramos donde esté el en los datos del viento el día esta sería se va cambiando y va poniendo por lo conveniente acá yo creo que tal vez datos del viento y este la fase lunar eso no es tan relevante acá este trae más opciones este es el fondo este fondo para nosotros necesitamos dejarlo transparente verdad para poderlo insertar si ustedes ven queda acá un recuadro este es borde exterior esto le hay que quitárselo para que ya no quede ahí ahorita lo vamos a dejar con fondo nada más para hacerle algunas pequeñas modificaciones el texto sale en negro entonces a veces es un poquillo problemático a la hora siempre le damos un clip seleccionamos blanco le damos cerrar y aquí ahorita no se nos ve pero eso no no habría ningún problema quitamos el fondo y ya tendríamos acá la opción como lo insertaríamos en vmix bueno acá hay una opción que él dice generar código que nos va a generar un código acá simplemente lo copiamos yo en la descripción del video voy a dejar un link a un archivo html este archivo para poder insertar ese código simplemente le damos clic derecho abrir con el blog de notas o no y acá tiene la opción donde dice ponga su código aquí y aquí termina el código vamos a separar un poquito más acá este es el código que nosotros tenemos que quitar ya lo habíamos copiado anteriormente pegamos el nuevo le damos guardar y ahora simplemente nos vamos le damos doble clic y ya nos quedaría él nos sale aquí abajo eso no hay ningún problema después en vmix lo arreglamos seleccionamos acá la url vamos a copiar nos vamos al vmix añadimos una entrada como siempre recomiendo una entrada de color negro que va a ser nuestro colchón ahora vamos a añadir el navegador lo pegamos le damos aceptar y esperamos que el cargue y ya nos estaría saliendo acá ok él igual nos sale un poco pequeño ya nos sale sin el fondo de todo entonces acá sí les recomiendo que hagan algo que es que si ustedes mueven aquí o en algún momento mueven él se les puede activar esto entonces esto les puede pasar en el aire entonces para evitar eso simplemente le damos clic derecho sobre la entrada le damos go back para que regrese le volvemos a dar clic derecho y quitamos este check en el mouse enable y ahora sí ya no tenemos ningún problema porque está deshabilitado el mouse simplemente igual donde nosotros lo queramos poner simplemente nos vamos acá y en la posición ajustamos la posición donde nosotros lo queremos podemos ajustar el tamaño igual si eso es cuestión de de gusto verdad el tamaño entonces esta ya sería ya tenemos nuestro primer temperatura verdad con el estado del film en vmix ok en esta misma página tiene un par de opciones más que yo las veo muy convenientes entonces igual nos vamos acá podemos poner en lugar de este scroll podemos poner esta opción que es horizontales actuales y nos va a dar otra opción acá más ahora igual simplemente nada más le damos get link vamos a hacer algo primero acá en el archivo del clima que teníamos lo seleccionamos control c control v hacemos una copia a este le vamos a poner clima 2 lo abrimos con el notepad ok nos devolvemos otra vez y copiamos este código vamos acá seleccionamos el código como hicimos anteriormente pegamos el nuevo código guardamos cerramos nos vamos otra vez donde está el archivo copiamos la url nos vamos a vmix y allá vimos otra entrada un navegador web pegamos esta nueva entrada esperamos igual que nos cargue ok ya lo tendríamos acá aquí este vamos a hacer algo similar vamos a deshabilitar el mouse para no tener ahí ningún problema vamos a ajustar la posición esta lo vamos a hacer un poquito grande es porque les voy a dar un tips ahí para que lo puedan utilizar un poco ahí más profesional ok nos quedamos ahí acá nos sale hasta el tiempo vamos a recortarlo vamos a ver ok no es el de arriba es el de abajo ok el de abajo cortamos ahí donde está la publicidad de ellos cerramos y ya tendremos este como nos funcionaría esto ok este sería muy práctico porque nosotros lo que podríamos hacer es añadir un video y mix y ahora vamos a ponerlo acá en loop vamos a aquí al engranaje seleccionamos un multiview y ponemos el clima para que nos puede servir esto igual ya les explico como nos va a servir esto vamos a añadir un set virtual tengo uno por acá igual no sé de dónde no recuerdo verdad es un set de madera en algún lado lo vi y lo descargué es gratis créditos a quien no haya hecho verdad simplemente nada más selecciono la carpeta damos ok aquí tenemos el set él tiene unas pantallas este acá a los lados las pantallas lcd en este set entonces voy a acá esta pantalla lcd y vamos a seleccionar esta imagen que tenía yo en este momento y ya tendríamos una animación otra cosa que podríamos hacer es seleccionamos una de las cámaras y podríamos cambiar la posición podemos hacer un zoom y podríamos tener acá ya sea un presentador de pie hablando acá y señalando una de las pantallas esto podría ser una opción o incluso una toma más cerrada vamos a ir ajustando le damos ok y simplemente cuando seleccionamos la entrada en el set virtual nos va a hacer un zoom y nos va a quedar ahí esta podría ser una opción también que podríamos usar se me ocurre otra también verdad esta igual no la voy a hacer en este momento que podemos tener un set virtual así como este verdad o tal vez sin el escritorio y en lugar de esta imagen que sea una pantalla lcd podemos usar una vmap acá la ponemos acá por fuera y como esto no tiene fondo verdad entonces podríamos cambiar esa imagen del vmap por esto y quedaría el presentador y quedaría el clima aquí sobrepuesto podría ser otra opción verdad esto es cuestión de criterios verdad y de gustos nada más como le digo es un vistazo ahí un poco rápido ok ahora en esta misma página hay una opción más aquí abajo donde dice pantalla grande esta pantalla grande igual te permite tener acá simplemente vamos a seleccionar acá nuestro país Costa Rica San José sería ok ya no ya no lo estaría dando acá también y acá si nosotros podríamos poner esta opción que es poner el pronóstico y ya nos daría un poco más de información también verdad este igual simplemente nada más vamos a generar código copiamos esto bueno perdón vamos nuevamente a donde tenemos la de clima control 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 v hacemos una nueva esta le vamos a poner clima 3 la abrimos con un editor bueno nos vamos ahora acá copiamos este código venimos acá eliminamos este que queríamos tener anteriormente pegamos vamos guardar lo cerramos vamos a la carpeta clima 3 copiamos la url nos vamos al vmix añadimos otro navegador lo pegamos nos va a abrir acá y acá este nos da esta opción nos sale un poco cortado entonces simplemente le damos acá y ya tendríamos la opción con todo esto los fondos van cambiando también ahí en la página hay varias opciones de fondo simplemente para no tener un desliz igual simplemente clic derecho sobre la entrada deshabilitamos el mouse y podríamos hacer para cortar esta parte que dice tiempo punto net nos vamos a la posición y recortamos la posición podemos subir un poquito para que nos quede ahí igual a ambos lados la cerramos y esta sería otra opción que tendríamos acá si nosotros quisiéramos igual acá en el set o en algún otro set podemos tener igual esa misma vamos a el centro si no me equivoco la que está acá arriba y y pondríamos browser 3 no perdón es este browser que está acá y ya tendríamos ahí igual de fondo vamos a las cámaras podríamos hacerle un zoom al presentador igual tendríamos acá bueno en este set hay varias pantallas como televisores entonces acá habría otra estas serían tres opciones de poder agregar este el el tiempo si en algún momento también quisiéramos agregar la hora pues igual nos vamos a añadir una entrada añadimos acá un xml buscamos la hora podemos seleccionar cualquiera de estas vamos a seleccionar esta y ya terminamos la hora acá incluso podríamos ponerla ahí si nosotros quisiéramos combinarla con con alguno de las que ya teníamos acá previamente podríamos tirar esta esa la tenemos ahí vamos usando la misma entrada aquí queremos ponerla ahora aquí entonces simplemente igual cambiamos la posición y la podemos poner acá ahí tendríamos una opción donde podemos ponerla ahora aquí está un poco grande pero eso es cuestión de ajuste con un poco de cuidado yo simplemente nada más le doy la idea para que ustedes dejen volar su imaginación y con los sets virtuales da mucha opción para poder este poder meter más recursos acá está el set virtual aquí tiene esta opción pueden verlo acá le hace un zoom ahí nos está dando la hora tiene un video de fondo algún movimiento ustedes igual podrían ponerle algo relacionado con el clima o como les había explicado podrían dejar una toma abierta pueden hacer el set virtual con un vmap acá y simplemente nada más agregan esta imagen acá y quedaría sobrepuesta sin más amigos este es el tutorial que nos pidió el compañero espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal compartan si tienen alguna duda estoy anuente con mucho gusto a responder me dejan ahí los comentarios y no olviden compartir principalmente la idea de esto es para que el conocimiento quede libre llegue a todas las personas muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial